Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Dorita Velázquez de Dorita Fashion que cada 15 días nos trae lo que es estas preciosas elaboraciones que ella realiza con ese talento, esa creatividad que tiene nuestra invitada y a la vez siempre nos trae estas excelentes ideas para poder llevar a cabo y tener un tiempo de calidad en familia con nuestros hijos o un tiempo de manera muy personal para poder disfrutar y sobre todo para poder entretenerse y haciendo algo que te va a permitir al futuro el poder generar ingresos Antes de pasar ya con esta elaboración porque hoy nuestra invitada va a hacer un escenario del Santo Rosario para poner en nuestro vehículo También les quiero decir que pueden llamar desde ya porque ahí también en pantalla, ahí Federico está enfocando lo que es un premio espectacular un collar bello, precioso, lindo, adecuado para cualquier evento con lo que son los aretes y esto también es un... Este es un dije Un dije, ok Este es un premio y el collar es otro premio Ah, ok, son dos ganadores, entonces para que llamen y usted pueda perfectamente llevarse este precioso premio del día de hoy de parte de nuestros amigos de Dorita Fashion que hoy nos acompaña y no solo ellos, como pueden ver también ya nos trae una muestra como siempre de todas las creaciones preciosas que elabora Yo me di cuenta en una feria por ahí de que esta señora es muy seguida y buscada, oigan, es increíble porque tiene ese carisma pero también tiene ese amor y se mira reflejado en sus creaciones Doña Dorita, buenos días, bienvenida Buenos días, ¿cómo estás Giovanni? Qué gusto estar aquí siempre Muchas gracias a usted por acompañarnos siempre Yo sé que aquí tenemos un público selecto Y como puede ver estamos bien acompañados hoy también Ya vio, ¿verdad? Ya me voy a tomar una foto con mi madrecita Estamos bien acompañados con nuestra bella madre ahí Sí, ya me la voy a tomar una foto Vamos a hacer un escenario, coméntenos por favor Vamos a hacer un escenario del Santo Rosario Yo aquí estaba mientras estaban ustedes disfrutando de ese baile folclórico precioso Pues yo iba ya insertando las 10 piezas, 10 pelotitas para que son las 10 ave maría Así es De cada misterio, ¿verdad? Y esto es bonito porque cuando usted lo anda en su vehículo y por cualquier inconveniente Usted no anda en un rosario y quiere no estar en el Santo Rosario Pues ahí tiene el escenario, ubicado para perfectamente ir rezando el Santo Rosario O también pues para la Divina Misericordia Haga las 3 de la tarde En fin, para diferentes ocasiones u oraciones usted lo puede ocupar Y también para protección, llévelo a bendecir y usted va a tener el recuerdo siempre Claro, claro, claro Aprovechando ya me acordé, hago un saludo al Padre de la Iglesia de San Agustín Ayer me lo encontré ahí en un supermercado, estuvimos platicando, espero que se recupere El Padre Francisco Sí, a mí lo Padre Ha estado un poquito enfermito, espero que se sienta mucho mejor ya Que se sienta mejor, sí Mire, doña Ahorita, y hablemos de algo muy importante para mí que usted está haciendo eso Usted siempre está dando clases y cursos a todos aquellos que quieran aprender esto Por supuesto Entonces, por favor, explíquenos esto para que todos sepan de que se pueden abocar de dos maneras Presencial y virtual, me decía Sí, exactamente, porque mi objetivo es ayudarle a los niños realmente Así es A que dejen un ratito, un ratito la tablet, el celular Porque a veces las mamás están tan ocupadas que les sale como, como bien fácil No, agarra el teléfono y anda, 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 juega un rato Pero qué bueno sería que en vez de decirle, agarré el teléfono Le dijeran, agarrate las piedritas que te compré Que vamos a hacer un decenario Que vamos a hacer una pulserita Que viene tu cumpleaños y vamos a hacer los regalos que le vamos a dar a los invitados Y esto lo pueden hacer completamente gratis Yo con gusto les doy las clases Le agradezco a las mamás que me han llamado Y que ya hemos tenido el contacto Para a partir de esta fiesta de Navidad y un poco de las vacaciones Aprendan los niños Pueden llevar, si quieren yo se las doy presencial, verdad Pero yo lo que trato es de evitarles gastos Así es, y qué alegre, qué bonito Porque aquí como pueden ver Y lo está diciendo Doña Arita Que está allá, ya, ya Miren qué rápido culminó En mi caso ya me ha tardado más Pero miren qué rápido culminó Un decenario precioso Que tenemos por acá elaborado por ella El cual usted lo puede colocar en su vehículo Y va a andar obviamente el resguardo y la protección De nuestra Virgen y nuestro Señor Jesucristo En este escenario que le puede ocupar Y si no lo puede colar Pues ahí tiene ya lo que es el POP El cual usted coloca Y esto se adhiere al Virgen Y usted perfectamente lo va a andar Lo coloca en cualquier espacio de su vehículo Ya tenemos al primer ganador María José García María José García Silva María José García Silva De Bataola Norte Saludo a toda la gente de Bataola Norte Siempre están al pendiente de la revista María José puede venir después de la revista Trae tu cédula en mano por favor Para que usted pueda llevarse lo que es este premio Ok, y también usted decía Que no solo de manera presencial Que sería lo más adecuado Sino también de manera virtual Pueden perfectamente recibir estas clases Y se avecina otro evento Donde va a estar presente, me dice Claro que sí El 23 de diciembre Vamos a estar en el Holiday Inn Convention Center Ahí vamos a tener la feria Que está organizando Un grupo de mujeres emprendedoras Que son guerreras Guerreras todas Siempre están pendientes De la familia Del emprendedor Que cómo podemos salir adelante Que nos dan cursos Que nos dan talleres Y bien bonito Entonces ahora el 23 de diciembre Un día después de mi cumpleaños Epa Y aquí también está de fiesta Entonces el 22 Pachanga y media Celebrando el cumpleaños El 23 usted va a la feria Y el 24 ya celebra en Navidad Con todas las creaciones Que ha hecho Doña Dorita Para regalarle a los seres queridos Ahí vamos a tener Como siempre Esta gran variedad Tenemos ahora Hicimos esta colección Siempre nos trae Diferentes opciones Muy versátiles Y diferentes materiales Eso es lo que más me encanta Usted tiene la versatilidad De poder emplear Diferentes materiales Y hacer creaciones espectaculares Aquí es correcto Federico Hasta vos te gustó Mira Sacaste tu lado femenino Que te gustó esta parte Mira que lindo Esto que es Doña Dorita Esto es madera Madera con manila Esto es algo que Hasta uno lo puede tener En su casa Así es Maderita Estas cositas son Además económicas Sí, sí, sí Lo único que hay que hacer Es querer El querer es poder Así es que si ustedes quieren Lo pueden hacer Y esto se puede emplear En cualquier evento Esto es algo casual Esto puede ser para la playa Esto puede ser para el campo Exactamente Esto puede ser de día Puede ser también de noche En fin Usted tiene una variedad De opciones con esto Aquí tenemos otro Así es Pensando en el verano También estamos haciendo Estos este Collares que son De argollas de madera ¿Esto es madera? Esto no Esto es madera Lo tejido Madera con Bueno, bueno Las argollas son madera Esto es metal Es aluminio Y las tejemos Y las tejemos Y las adornamos Para que usted se vea preciosa Esto lo pueden dar En su ropa de verano O también con un traje de baño Se va a ver espectacular Guapa, preciosa y linda Con estos detalles Y allá que tenemos Aquí tenemos también Otro Y muy colorido Miren que bonito Le combinamos tonos Que a las chavalas Les encanta Y están de moda Para su vestido de baño Para su bata de playa Para cualquier Vector de verano Llamen, llamen, llamen Para que se me puedan llevar En otro premio De parte de Ahorita Fashion Ahorita Como pueden ver Una creatividad espectacular Estas ideas Que ya se plasma En el cerebro La hace realidad Con estas creaciones Espectaculares Las cuales nos trae Y tenemos una variedad Y versatilidad Para el verano Desde ya Que en diciembre También mucho Les encanta ir a la playa Y que más Que más nos presenta Por acá Y también Pues La colección De los aircoves Si usted quiere verse Exótica, elegante Radiante Más linda De lo que realmente es Usted tiene que usar Un aircove Es una orejera Que como el otro día Le expliqué Se pone así Detrás de la oreja ¿Verdad? En la feria que yo me la encontré Yo vi algunas que andaban puestas Y algunas que estaban Ahí ubicándose Y esto es algo elegante Les encantó Y es también Para cualquier evento O sea No necesariamente Tiene que ser un evento de noche Puede ser un evento de día Y usted lo puede ocupar Para que se mire más linda Más bella Y un detalle El cual va a ser más llamativo Que usted quiere que se enfoque En su cabello En su rostro Porque anda algo Que le va a hacer Que usted llame la atención Es un plus Como dicen las chabalas Es un plus Correcto Inclusive Me han encargado En blanco Porque una niña Que va a dar la comunión Dice yo quiero Para mi primera comunión Ponerme una en blanco ¿Verdad? Y escucharon Entonces Esto no solo es para eventos No Es de celebrar Bueno También se celebra El bautizo Este es bautizo Comunión Boda 15 años El tono adecuado Doña Ahorita se lo hace Para que usted se mire Regia Linda y preciosa Y acá tenemos también Una variedad de opciones Que vienen con un juego completo Donde vemos pulsera Y vemos arete ¿Verdad? Arete Es que el juego es La pulserita con los aretes Porque a veces uno quiere Ay voy a ir a tal lado Ah no Que me pongo Y la mujer coqueta ¿Verdad? Todas somos coquetas Les gusta andar bien bonita Combinadita Y que los aretes especialmente O salgan con la cadenita O salgan con la pulsera Y si quiere un anillo Pues también va a la mano Con los anillos Que tenemos por acá Todo Aquí encuentra Todo lo que usted requiere En accesorios Para que usted se mire Bella Y algo que están escuchando Y yo sé que han puesto Mucha atención Es el hecho que Doña Rita Como pueden ver Lo hace personalizado En otras palabras Usted puede ir Hace un pedido Ella le toma la medida Específicamente Sea del cuello Sea de su Muñeca O también Pues de los que usted va a ocupar Y perfectamente Ella se lo hace personalizado Doña Rita Muchas gracias Gracias a ti Giovanni Gracias a Canal 12 Que me dan esta oportunidad De conectarme Con todos ustedes Y de ofrecerle Esta oportunidad No olviden Los niños vienen de vacaciones Pónganlo En la red Conmigo Y hacemos Un rato Ameno Agradable Para que ellos aprendan Cómo realizar Estas pulseras La pueden hacer Hasta de pajillas Miren De pajillas Las pueden hacer Todo es querer Y además Que les ayuda A la motora fina A esos niños Que están aprendiendo A escribir Tiene toda la razón Muchísimas gracias Búsquenla Dorita Fashion En redes sociales Le recordamos Ya va a estar el 23 En una feria Que también la vamos a tener Antes de yo Para que vuelva a recordar Esta invitación Y usted Y usted Poderse partícipe De esto Señorita Muchas gracias A ti Giovanni Que Dios me los bendiga Igualmente Nos vemos Le deseamos que usted Pase un excelente fin de semana Y te esperamos el lunes 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos